Hola a todos cerrapalletes, bienvenidos de nuevo a Resurgir de Mema Bueno, he estado esperando a que saliera esta actualización Sinceramente, os voy a explicar porque a mi me ha decepcionado bastante El modo batalla que nos estaban endulcorando tanto Avisándonos, wow, va a haber un modo de batalla Y sinceramente a mi me siento un poquito estafado y engañado Bien, os voy a explicar porque Nada más entrar al juego tenéis un nuevo icono Al lado de lo de las colecciones que es lo de campeones En el modo campeones tenemos un modo para jugar Pelea, batalla de dragones Yo cuando iban a sacar este modo Yo me imaginaba que los dragones que tu tenías en el poblado Eran los que iban a servir para luchar contra otros jugadores Porque lo mismo que pasa con las guerras Pues tu tienes dragones y los vas subiendo El problema está que cuando tu luchas Los dragones que tienes para luchar son unos dragones que tu Este lo tengo ya, lo tuve desde el principio Este es un Gronkler, lo tengo también Y desde entonces queda igual Que los dragones aquí los tienes que conseguir Como si fueran cromos O sea, todos los dragones y todo el esfuerzo que tenía en el pueblo De haber subido dragones No sirve para nada El modo de combate de este juego está claramente inspirado En el juego de las tortugas ninja leyendas Ya que los de Ludia son los mismos creadores Entonces el sistema de juego es parecido Tienen todos varios ataques básicos Solo que aquí hay una especie de barra de turnos Que se va recargando conforme van atacando los dragones Y dependiendo del dragón que fue la barra de turno que haya Podrá realizar determinados ataques Por ejemplo, ahora en el siguiente turno Voy a tener la barra de 3 Si la uso, veis, he usado con el pesadilla monstruosa Un ataque de 3 barras Es potente Mirad, el modo de juego del modo batalla me gusta Está bien El problema es que me siento estafado por los dragones Una vez que terminamos la pelea Volvemos al menú de los de campeones Bien Si queréis conseguir aquí dragones en el modo campeones Es que tenéis que conseguirlos por cromos aparte Que del modo campeones El problema, vamos a ver Hay sobres especiales que lo mismo que los dragones del pueblo O sea, nos han separado los dragones del pueblo Con los dragones de modo campeones O sea, que yo tengo en mi poblado Un precioso asaltanubes a 101 Tengo a un descentado mucho más elevado de nivel Tengo a muerte dulce Tengo un montón de dragones Chunguísimos de encontrar Es muy difícil Y el nivel es decentes Y me estás diciendo que todo el esfuerzo que hago Para que en el poblado suban de nivel Que recojan más recursos Que ataquen mejor en las guerras Ahora esos dragones no van a servir en el modo campeones ¿Me lo está diciendo eso a mí, Ludia? Lo que quiero decir es Si hacemos tanto hincapié En que en la modo batalla Pues tenemos que usar dragones potentes ¿Por qué me pone un modo campeones Para enfrentarme a otros jugadores? Si los dragones que yo ya tengo subido No los puedo usar Y me obligas a tener que conseguirlos ¿Por qué tengo que volver a jugar Con un pesadilla monstruosa A un Gronkle Y desventa a nivel 4? Entonces ¿De qué sirven los dragones Que tengo en el poblado? Es que este modo de juego No lo habéis ideado bien, Ludia Es que el problema está en que ahora yo Lo estoy viendo tan inútil Porque es que tengo dragones En el pueblo Me estáis dividiendo dragones de poblado Con dragones del modo campeones Entonces a mí Lo que habéis hecho automáticamente Es que se me quiten las ganas De jugar a vuestro modo campeones Sencillamente No me gusta Os podríais haber currado Un modo de lucha En el que los que llevamos varios años Como yo Y que tenemos dragones muy altos Vale, sí Tenemos ventajas Sobre los que lleven poco tiempo Porque los que lleven poco tiempo Tienen pocos dragones Y con poco nivel Pero para eso están las categorías Lo habéis hecho en otro juego En las tortugas ninja leyenda Que tenéis las distintas copas Y dejáis jugar con los personajes Que tenga la gente Y tenéis hechas Los distintos tipos De jugabilidad Para la gente que tenga Los personajes más revolucionados Para que funcione el juego ¿Qué me habéis hecho, Ludia? ¿Qué habéis hecho? Yo por lo pronto Es que no te voy a prestar atención En modo campeones Por muchas notificaciones que me des A mí me has defraudado Yo no voy a perder tiempo Para volver a conseguir dragones ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve todo este poblado? ¿De qué me sirve, Ludia? Si es que No No lo has hecho bien No Bueno, obviando el mal trago Del modo campeones Porque le tenía muchas ganas Y me ha decepcionado Os voy a decir Logré conseguir Subir la cubeta de pescado A nivel 21 Y la leñera a nivel 21 Y sobre todo Eso ha permitido Que ahora Asaltanubes Pueda recoger 51 de hierro Por 675 millones de madera Si no subís El tope de la De la leñera Que antes era el tope 500 millones Que ahora Lo tengo en 750 Hasta entonces No podréis tener Con el nivel 101 De Asaltanubes Para conseguir Los 51 de hierro Ahora mismo Fuf Consigo hierro rapidísimo Ahora sí que estoy subiendo dragones De manera muy rápida Y muy veloz Esto sí que me gusta Apartado de guerras Batalla número 85 Empezamos como en todas las guerras Tratamos de cargarnos Todos los barcos chicos Con catapultas Tiramos a nuestro tanque Y a nuestra larga distancia Nos cargamos todos los barcos Que tengan catapultas A ser posible Tenemos 3 dragones Ahora mismo Tenemos que lograr Que aguanten Ahora mismo Se está llevando el daño Roba huesos Va a caer Inevitablemente Destructor aguanta Como un toro Así que nos cargamos La catapulta Tiramos otro dragón Intentamos que se carguen Al de larga distancia En cuanto se cargue Al de larga distancia Irán a por la catapulta Tenemos que rezar Para que se cargue La catapulta a tiempo Una vez que se han cargado La catapulta Como habéis visto Hemos soltado el último dragón Tenemos que redirigirlo Hacia abajo Porque Todo el área de ataque De todos los barcos De alrededor Ya no es un problema Entonces ya Los 4 dragones Que nos quedan con vida Se van a quedar Atacando al buque insignia Y ya lo único Que tenemos que hacer Es esperar Para que sea destruido del todo Batalla número 86 Empezamos tirando catapultas A los barcos chiquititos Para ganar energía Tiramos nuestro destructor submarino Al despedazador Y en este caso Me pude permitir usar el sentado Nos cargamos a todos Los barcos chiquitillos Que hayan por ahí Esta batalla concretamente Es más sencilla Porque no hay barcos Que estén dando muchos problemas Entonces Veis que hay una catapulta abajo Que está atacando A nuestro destructor Y está atacando en conjunto Pues al cortatormenta Y al determio dragones Aquí a la derecha Despedazador Y robahuesos de batalla Se están cargando Al barco De larga distancia Entonces en cuanto se lo cargue Lo que tenemos que hacer Es esperar Bueno No va a pasar nada Aunque esa catapulta Este atacando A nuestro destructor El destructor Está aguantando muy bien la vida Y va a dar tiempo A que destruyan El buque insignia Y que al destructor No lo maten Así que Esta es nuestra victoria Bueno zorropayete Espero que os haya gustado El video día Siento si a alguien No le gusta Mi opinión Sobre el modo campeones Pero es que Me pongo en vuestra piel Y por supuesto Me pongo en la mía No me gusta Haber echado tanto tiempo En preparar un poblado decente Y que por lo menos En el modo batalla Si no hacían usar esos dragones Me duele Que yo llevo tanto tiempo Queriendo tener dragones Potentes Y dragones Que recogieran mucho Para tener una mema Muy bonita Para que ahora En el modo campeones No me dejéis usarla ¿De qué vais? ¿De qué vais? Bueno chicos Pues espero que os haya gustado ¿De acuerdo? Y nos vemos en el siguiente Nos vemos Cerropelletes Música